hola buenas a todos amigos de paterna magic soy chema garcía y estoy aquí hoy para traeros un vídeo de stage de una baraja de pauper monoblutron y antes de empezar quería comentaros el por qué de este tipo de vídeos por ahora por el momento estoy un poco farto de tiempo y me permite mi tiempo me permite hacer vídeos de stage pero no escribir artículos para los por lo que tengo un poquito parado y los vídeos esto me permiten hacer artículos más completos pues me permite también grabar partida de esta de este de la baraja que haga el de stage y colgarlo todos en un mismo en un mismo artículo o en una lista de reproducción en youtube vale a partir de aquí empezamos lo primero que vamos a ver la base de maná obviamente si es tron pues llevamos el pack completo de tron 4 ursas mini 4 ursas power plant y 4 ursas tower y después llevamos por 10 fuentes de maná azul repartida en nueve islas una remota isle que es básicamente una isla que entra girada y que podemos ciclar por dos y un ante feingras para recuperar nuestra alguna de nuestras win conditions vale con respecto a las criaturas se reparten en tal y como están ahí como está ahí puesta pero vamos a empezar analizando el un lamos crucer vale es nuestra win condition principal hay que protegerlo a toda costa y su aniquilar 2 pues hace que que sea todavía mejor que lo que en un principio puede aparecer pues deja con nuestro control duro deja al oponente casi sin permanente él solo otra una win condition alternativa es el run efímeron y el lead string yield es una tercera cuarta ya casi residual vale casi siempre lo ciclaremos y por último murdryster murdryster es un casi un cantrip un 2-2 que vuela que roba dos cartas cuando entra o se evoca por 3 lo podemos usar de criatura para ir pegando y raspando vida poco a poco hasta que llegue un lamos crucer pero como ya digo por 4 1 azul o 2 1 azul evocándolo son dos cartas y si lo jugamos como criatura enorme corriente es un 2-2 que tiene evasión y que puede pegar pasamos a los a los hechizos con respecto a los hechizos encontramos una serie de cantrip puros dentro de la baraja que como pueden ser preordain whisper of the muse y deep analysis no son cartas que nos permiten un robo extra y hacer una una segunda habilidad algo menor vale en este caso por ejemplo el whisper of the muse lo catalogo como country por por la habilidad de wishback o el deep analysis por la habilidad de flashback preordain si es más fácil de verlo porque roba te permite adivinar dos que es la vida menos es una secundaria y es robar la carta el perfecto definición de cantrip vale pues llevamos una serie de pseudo cantrip que pueden como son miscalculation excludes repulse condesen y repil que todos nos permiten o bien adivinar o bien robar hacer manipular biblioteca en de una forma u otra vale y muchos de ellos son también counters vale ya me un pack el pack completo con te para para controlar al oponente de ellos pues encontramos miscalculation encontramos el counter spell de toda la vida encontramos excludes y más adelante encontraremos condescender vale con respecto al excludes me parece me parece un reseñable que sea el counter que además counter criatura y roba carta vale de los que no después también llamamos un pack de bouncers cartas que nos permiten devolver a la mano del oponente criaturas o bien permanente en este caso por ejemplo repulse nos permite devolver criaturas por por 2 y 1 azul a velocidad instantánea y nos permite robar una una carta extra que así se para para partidas que se alargan mucho que que nos permite devolverle a la mano permanentes al oponente si llega si llegamos a 12 4 azules y 8 manas de cualquier tipo nos permite de ir devolviéndole dos permanentes al oponente a la mano entonces por ejemplo si empezamos a devolverle de tierra sólo podrá poner una por cada dos que le echamos nosotros al final se queda sin base de manas vale los últimos hechizos que nos faltan con descen power sin y repeal vale como he dicho repeal un componente del bouncer pack y los otros dos son counter con descender ya todos lo conocemos el adivinar 2 viene genial para filtrar los siguientes robos y con la base de manas la equi va a ser casi siempre prohibitiva para el oponente power sin es el hermano pequeño de con descender pero en vez de adivinar 2 lo que hace es dejar girado al oponente si no lo paga y no paga la equi gira toda la tierra vacía su tierra su base de manas vale el de banquillo llevaremos hate contra affinity contra agros con rojo contra aura contra torture principalmente vale contra baraja que juega en torture existe para affinity llevaremos los steels sabotaje que nos permiten contrarrestar o un hechizo de artefacto o devolver un artefacto a la mano contra agros con rojo pues llevaremos hidroblast repeal y off the way vale hidroblast contra recta destruye permanente rojo repeal devuelve permanente su contratrago principalmente o contra derber fiel en devolver el permanente que queramos a la mano del oponente y off the way principalmente contra agros con rojo o contra cualquier tipo de agro por dos y un azul pero por cada criatura o paga uno o sacrifica un permanente no está nada mal después contra aura llevaremos aura flux cada encantamiento gana durante tu mantenimiento pagas dos o sacrifica el encantamiento parecido al fadaway pero solo para encantamiento y contra torture existe llevaremos reliquia reliquia de progenitus fadaway y repeal vale como carta que podríamos testear con la baraja yo propongo son estas que veis aquí y que yo las 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 catalogo en diferentes grupos como bien pueden ser boncers boncers como edder bush coin true o curfew de estas tres la que más me gusta es curfew por su por su utilidad contra barajas tipo del verfien o auras vale de cam trips si no nos gustan los preordains o alguno de los cantri que os he mostrado antes podemos bien llevar ponder podemos llevar impulse o podemos llevar sin twice podemos probarlo normalmente el cambio natural de preordain sería ponder pero a mi me gusta más el preordain porque nos permite filtrar las dos cartas que vamos a ver que vemos arriba y el ponder nos permite reordenar las tres cartas pero si dos de las tres cartas no las queremos no tenemos forma de tirarla debajo de la biblioteca mientras que el preordain nos permite manipular las dos cartas de arriba si una de las dos no nos gusta la podemos tirar abajo y la otra no la quedamos después estamos en los cantri hemos dicho pues podemos meter otro tipo de counter como pueden ser essence scatter, negate o dispel aunque a mi ninguno me convence más de los que ya tenemos porque como también he dicho antes casi todos nuestros counters son pseudo-cantrips nos permiten robar cartas extra o bien cuando lo jugamos ya sea exclude o bien cuando los podemos ciclar como miscalculation y quizás de los tres el que más me atrevería a probar sería dispel contra barajas tipo burr pero que últimamente no se están viendo demasiado y otras cartas que podemos probar también son expedition map obviamente para buscar el tron aunque como diré ahora más adelante el tron no es tan imprescindible como en otro tipo de barajas y mnemonic wall creo que es una carta muy testeable que voy a testear dentro de no mucho por lo menos una copia en el hueco en el slot de slipstream heal porque mejora nos permite recuperar una carta de instantáneo de conjuro desde el cementerio a la mano cuando entra en juego y además un 0-4 que puede defender y que ya os digo que voy a probar seguro ya para terminar pasamos a las conclusiones del mazo decimos que es un mazo complicado de pilotar porque es un control hay que marcar muy bien el tempo de la partida como he dicho el control es un control puro y duro de casi drag and go se atrevería a decir robar robar y dar el turno al contrario para que el contrario juegue y jugar nosotros nuestras cosas en el turno del otro excepto cuando vandamos a jugar el ulamos crusher y demás pero siempre con respuesta es un mazo que sufre frente a barajas muy agresivas y que por contra es fuerte contra barajas de control aun así esto es un brew en fase beta es una idea de baraja en fase beta no es competitiva por el momento yo testeo en la sala competitiva e intento que sea lo mas competitivo posible pero aun así creo que todavía no da el corte es una baraja que no depende tanto del tron como otras barajas del mismo arquetipo me refiero casi siempre preferimos tener conseguir antes el mana azul para tener respuestas a conseguir el tron después nuestra principal win condition es ulamos crusher tenemos que protegerlo hay muchos mobiles en el formato eso no hay ni que decirlo pero con nuestro pack nuestro pack de counter bouncer y demás ulamos crusher puede resolver la partida bastante bien el solo pues hasta aquí el análisis del deck espero que os haya gustado que repitáis por el canal y que si os ha gustado suscribirse y like un saludo hasta otra ya ya